Gracias. 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 Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están bien? Les voy a invitar a que se pongan de pie. Toda la gente que está ahí atrás. Si se quiere acercar, acá adelante hay lugar para que se puedan sentar. ¿Por qué no salga de su asiento y salude a dos o tres personas que no haya saludado todavía? Salga de su asiento, salude a dos o tres personas que no haya saludado todavía. Gracias. 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 Dios cantan. Dios canta. Cantan. Dios. En tus maravillas. Y en tu amor. Dios. Gracias. Adoramos, en una actitud de adoración, de una perfecta adoración. Te exaltamos Rey, te exaltamos Rey, te exaltamos Rey, te exaltamos Rey. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Gracias, papá. Gracias, gracias, papá. Gracias, 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 gracias. Gracias, papá. Gracias porque tu presencia es por sobre todas las cosas. Gracias, gracias porque eres un Dios bueno. Un Dios bueno, el único Dios que merece toda gloria, toda honra, toda exaltación. A ese Dios venimos a adorar, a ese Dios venimos a exaltar. Gracias, gracias, papá. Gracias. Gracias, gracias, papá. Guau. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. ¿Pueden tomar asiento? Qué obedientes que son. Amén. Guau, qué noche espectacular para estar acá. Los felicito por la decisión que cada uno tomaron pudiendo hacer un montón de cosas. Venir a este lugar a poder adorar su nombre, a poder exaltar su nombre, a poder escuchar la voz de Dios para nosotros. Amén. Amén. Le queremos pedir que, por favor, a cada uno de aquellos que tienen vehículos, que tengan el cuidado y la precaución cuando vienen. Amén. De no estacionar en ningún garage, en ninguna cochera. Por ahí uno llega apurado y hay muchos autos y encuentran un lugar y es el primer lugar donde lo dejan. Y después vienen, y no vienen el gozo del espíritu a pedirnos que nos movamos, amén. Si no vienen a pedirnos que nos movamos. Es una manera también de honrar la visión. Es una manera de honrar a nuestros padres espirituales, cuidando el lugar donde estamos, cuidando el lugar donde dejamos nuestros autos para que la gente que quiera salir cómodamente no se encuentre con un auto nuestro. Amén. Amén. Guau. Entonces, este es un momento espectacular para poder darle a Dios. Amén. Amén. Este es un momento espectacular para poder darle a Dios. Amén. Amén. Guau. En el segundo de Corintios 9, 6, dice, por esto os digo, que el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. Lo que está diciendo en un lenguaje actual es el que da con los codos, recibe con los codos. El que da con una mano abierta, Dios le da con una mano abierta, ¿ven? Y cada cual dice que dé como propuso en su corazón. Entonces, yo pienso que una persona, yo por mucho tiempo, por dar con los codos, recibí con los codos de parte de Dios. Porque fue lo que sembré. No fue porque Dios es un Dios malo. Sino que sembré lo que coseché, nada más que eso. Entonces, yo le quiero pedir a los bujeres que estén pasando y que puedan estar sirviéndonos. Y den con un corazón alegre. Amén. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. No bendice al que da por compromiso o al que da, o al que da porque el de al lado lo está viendo. Sino dice que Dios bendice a la persona que da con un buen corazón. Amén. ¿Cuántos extrañan a nuestros padres espirituales? Amén. Los demás son hijos de otro lado, llegaron por primera vez hoy. O no son hijos. Ahora vamos a tomar un momento para compartir, para una alabanza más. Nacho vino por primera vez. ¿Cuántos vinieron por primera vez? Les queremos pedir que por favor estén levantando la mano allá en el fondo. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Quién nos vino por primera vez. Para nosotros es un privilegio que nos estén acompañando. Bienvenido. Les queremos dar las gracias por poder estar acompañándonos. Y les queremos decir que está en un buen lugar. Amén. Entonces, vamos a cantar. Vamos a durar un momento más. Pero prepárese, prepárese su corazón, prepárenlo con expectativa. Lo bueno, yo pienso que lo bueno de nuestros padres espirituales es poder irse tranquilo y dejar gente para que enseñe con el mismo corazón que tienen ellos. Amén. Entonces, hoy nos va a estar enseñando un equipador, un equipador de jóvenes. Para nosotros, para mí es un privilegio que nos estén enseñando. Aquellos como que lo dicen, bueno, el pibe recién empieza, no van a recibir nada. Pero aquellos que lo ven como que hoy es el don, es la voz de Dios para nosotros. Jeremías 5.1 dice, Jeremías 5.1 dice, ahora cantaré por mi amado y cantaré mi amado a su viña. Lo que está diciendo es, lo que voy a hacer ahora es hablar por mi papá lo que hay en su corazón, a la gente que lo necesita. Entonces, aquellos que están expectantes, va a ser lo que va a pasar. Va a estar el equipador Nacho, Nacho le decimos todo, Ignacio, después de Cantemos. Pero aquellos que lo ven como Nacho, van a recibir una prenda en el negocio de Nacho, nada más. Ahora, el que lo ven como la voz de Dios en esta noche para su vida, van a recibir lo mismo que hay en el corazón de Dios, lo mismo que hay en el corazón de nuestros padres espirituales, lo mismo que hay en el corazón, es lo que está en el corazón de él. Entonces, usted cuando le esté enseñando, esté expectante, porque una palabra que lo que él puede hablar hoy les puede cambiar la vida, nos puede cambiar la vida, ¿amén? Entonces, les quiero pedir que se pongan de pie. Amén. Hermoso Señor, hermoso Espíritu Santo, nosotros como iglesia, como tus hijos, Padre bueno, nos espojamos de toda arrogancia, nos espojamos Señor de todo orgullo, abrimos nuestro corazón para que tu influencia en nuestra vida, Dios. Volvemos humildes y enseñables ante el Espíritu y vida de tu palabra, Dios. Cogida por tu hermosa presencia. Señor, esto es más que palabras cantadas con una melodía, es una confesión de que tu iglesia, nosotros, tus hijos, Dios, te entregamos el control de toda nuestra vida. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, están sometidos a tu grandeza, bajo tu influencia, bajo tu reinado, Señorío, Señor. Esto es más que una canción con melodía, letras con melodía, Señor, es una confesión de tu iglesia, delante de tu trono, en tu presencia, que damos el control de toda nuestra vida, Dios, para que seas tú en nosotros, en todo lugar, Dios, te adoramos, te adoramos, un corazón abierto, un corazón abierto, es una argeluña, adoración, ante la presencia de Dios, tu iglesia, Dios, un corazón abierto, te da todo el lugar, dándote todo el honor, dándote todo el honor, ven Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, tu días, mi pasos, hermoso, Señor, brindo a ti todo lo que soy, tu presencia inunda mi interior, mi interior, de todo mi ser, te doy el control, tu días, mis pasos, hermoso, Señor, rindo a ti todo lo que soy, tu presencia inunda mi interior, no me canso de adorar, al único rey que me dio libertad, te amo y eres todo para mí, gracias a ti, gracias a ti, hoy soy feliz, hoy soy feliz, no quiero dejar de adorarte, Dios, me cambiaste nuevo sol, te amo, te amo y eres todo para mí, gracias a ti, hoy soy feliz, hoy soy feliz, no quiero dejar de adorarte, Dios, me cambiaste nuevo sol, Señor, de todo mi ser, te doy el control, tu días, mis pasos, hermoso, Señor, tu presencia inunda mi interior, no me canso de adorar, al único rey que me dio libertad, te amo y eres todo para mí, gracias a ti, hoy soy feliz, no quiero dejar de adorarte, Dios, Dios, me cambiaste nuevo sol, te amo y eres todo para mí, gracias a ti, hoy soy feliz, 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 no quiero dejar de adorarte, Dios, me cambiaste de nuevo soy, con tu amor, 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 con tu amor me cambiaste, con tu amor, con tu amor. Tu presencia está en este lugar, satúrame Señor, quiero más y más, yo lo invito, tu mover, viento y fuego. Ha de descender, tu presencia está en este lugar, satúrame Señor, quiero más y más, yo lo invito, tu mover, viento y fuego. Ha de descender, te amo y eres todo para mí. Gracias a ti, hoy soy feliz. No quiero dejar de adorar de Dios, me cambias de nuevo sol. Te amo, te amo y eres todo para mí. Gracias a ti, hoy soy feliz. No quiero dejar de adorarte, Señor. No podemos dejar de adorarte, Señor, no podemos dejar de adorarte, reconocimos tu identidad, reconocimos que somos hijos tuyos. Hoy eres todo para mí. Nos cambiaste, nos cambiaste, nos cambiaste. Gracias a ti. Teníamos un destino y llegó tu amor y cambió todo, llegó tu amor y cambió todo, cambió todo, cambió todo. No quiero dejar de adorarte, no puedo dejar de adorarte, no puedo dejar de adorarte, no puedo dejar de adorarte, me cambiaste nuevo sol. Diste lo más, lo más que tenías, diste tu hijo por mí, cada gota de sangre de tu hijo por mí, cada parte de su cuerpo por mí. Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, porque tu amor me cambió, tu amor me dio una vida nueva, tu amor me sacó, tu amor me sacó de lo que decía, lo que decía este mundo. Tu amor me sacó, tu amor me sacó de lo que decía, la religión, la mentira, el diablo, me hiciste una persona nueva, Señor. Gracias, 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 gracias por tu amor, Señor, gracias. Gracias porque sin tener que darlo, lo diste todo, sin tener que darlo, lo diste todo, Señor, gracias. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos. El mismo amor está en ti, lo depositaste en nosotros, y ese mismo amor, con ese mismo amor te amamos, Señor. No guardamos nada para nosotros, nuestro corazón, nuestra vida es para ti, Señor. Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, Señor, es para ti. Vos te diste todo, nosotros nos damos todo, Señor. Nos damos todo, nos damos todo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Gracias porque sin tener que hacerlo, lo hiciste. Nos cambiaste, nos cambiaste, cambiaste las trayectorias de nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la identidad que nos diste, la identidad que nos diste, nos hiciste tus hijos. Cómo no adorarlo, cómo no alabarlo, cómo no exaltarlo, cómo no hacer de un día, de nuestro día, será el mejor día para Él, para Él, para Él, para Él, nuestra vida para Él. Lo dio todo, lo dio todo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Puede tomar su asiento. Tendríamos que dar un aplauso también al Ministerio de Alabanza y Adoración, ¿no? Qué fácil hacen todo, qué fácil hacen todo. Nos hacen entrar en una adoración, celebración tras celebración, en un ambiente distinto, en un ambiente distinto. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias. Gracias. Gracias por estar en esta visión. Gracias por estar con nuestros padres espirituales. Gracias, Señor, porque nos plantaste en el lugar correcto. Qué perfecto hizo todo, Dios, ¿no? Qué perfecto hizo todo. Gracias, Señor. En primer lugar, bueno, buenas noches. Quiero agradecerle a mis apóstoles que me dieron este honor, este privilegio. Es un honor, es un regalo para mí poder estar enseñándoles a ustedes, compartiendo la misma impartición que recibí de mis padres espirituales. No voy a dar nada diferente porque doy de lo que he recibido de ellos, ¿sí? Y bueno, ustedes son una iglesia, una familia que están acostumbrada al lomo, a la mejor comida. Así que hoy cociné lomo también. Estoy seguro que cociné lomo, porque cociné lo que comí. Así que de lo mismo, los mismos ingredientes, los mismos ingredientes que nos dan nuestros padres espirituales es lo que hoy tengo preparado. Así que no quiero ser extenso y quiero ser muy divertido. Quiero hablar de creencia fuerte, que es lo que a mí más me gusta aprender, más me gusta desarrollar y lo que trato de vivir todos los días de mi vida. ¿Por qué digo trato? Porque creencia fuerte es imprescindible para mi vida. Y creencia fuerte es todos los días, es todos los días. Si yo viviría una creencia fuerte todos los días, tendría que estar demostrando otro estilo de vida hoy. Pero estoy caminando en esa creencia fuerte, estoy aprendiendo a caminar en esa creencia fuerte. Hace dos viernes atrás, antes de que le festejemos el cumpleaños a nuestro apóstol Kim, ella habló de creencia fuerte. ¿Sí? Ella habló de creencia fuerte. Y a mí me gustó lo que ella dijo y yo extiendo un poquito más de lo que ella nos había impartido. Yo creo que esto es una coordinación, están todos serios, callados, y esto es más largo. Quiero hablarles de dos puntos de creencia fuerte, ¿sí? Para tener una creencia fuerte yo tengo que tener fe en la palabra, ¿sí? Fe en la palabra, una creencia en la palabra, saber que la palabra es verdad. Y creer en el plan de Dios, ¿sí? Nuestra visión. Hay algo muy importante, a nosotros se nos hizo muy fácil nuestra vida cristiana. Yo vengo de conocer otra cosa, de conocer religión, de conocer lo que Dios dirá, será lo que Dios quiera, lo que Dios propuso, hasta en una visión. Una visión nos encausa, nos da padres espirituales que están activando constantemente cosas que hay en nuestro depósito, ¿sí? En nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en el espíritu de Dios, ¿sí? ¿Y qué están haciendo nuestros padres espirituales? Todos los días hacen ellos eso. Activando cosas, activando cosas que están dentro mío y yo tengo que empezar a vivirlas, ¿sí? Yo tengo que aprender, aprender cada día que lo mismo que estaba en Jesús, lo mismo que era Dios, yo estoy vestido y revestido por eso. Entonces, tengo que empezar a sacar esas cosas, empezar a sacar. Nuestros padres espirituales constantemente nos imparten, nos dan enseñanza, vamos a tener una escuela profética a partir del martes que viene. Son todas cosas que ellos están haciendo para activar lo que ya está dentro de nosotros. Ahora, nosotros tenemos que tener esa constancia, esa constancia de dejar ser impartidos, de dejar ser activados, ¿sí? Y la visión nos da la posibilidad que tengamos equipadores, que tengamos ministros, que tengamos una pastora Nora, un pastor Daniel, ¿sí? Que están siempre activándonos, siempre activándonos. Hoy nos está visitando la pastora Ruth, ¿la pastora? Marta, María. Perdón, pastora, estoy más nervioso que usted cuando lo predicó la primera vez se acordará también. Me salieron todos los nombres. Y ella seguro que también está activando cosas en su familia, ¿sí? Vamos a arrancar conociendo lo que es Dios. En Salmos 34, 8, estábamos cantando recién que éramos felices, ¿no? Que éramos felices. Salmos 34, 8, nos habla un poco de eso. Yo lo voy a hablar, lo voy a decir en otra versión, ¿sí? Que a mí me fue más fácil comprenderlo. Dice, saboren al Señor y vean lo bueno que es Él, afortunado el que en Él confía. Saborenlo, conózcanlo, siéntanlo, tengan intercambio de vida, descubran cómo es Dios. El salmista nos estaba instando a que entremos en una relación con Dios, a que entremos en un conocimiento con Dios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo descubro, cuando saboreo, cuando siento, cuando conozco, cuando tengo un intercambio de vida con Dios? ¿Qué empiezo a vivir? Empiezo a vivir la felicidad de Dios. Empiezo a vivir lo feliz que es Él. Empiezo a estar en la seguridad que Él está, en la confianza que Él está. Cuando Él hizo los cielos y la tierra, no estaba preocupado por si eso iba a ser bueno o iba a ser malo. Él sacó de su interior con la seguridad de cuál era el fruto que esperaba. Lo mismo está en nosotros. Cuando conozco, saboreo, siento, conozco a Dios, sé que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy creyendo, lo que estoy hablando, voy a ser feliz porque va a ser lo mismo que hizo Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de tener padres espirituales. Hablo mucho de mis padres espirituales porque de qué otra cosa podemos hablar, ¿no? Creo que es lo mejor. No lo comparo con nadie, ¿sí? Si no, fue lo mejor para mi vida. Y una vuelta me mandó mi mamá. Mi mamá estaba preocupada porque yo estaba en Rebeldeway. Me mandó a hablar, en ese tiempo era el pastor. Estábamos en esa oficina, un frío hacia acá, dos bloques. Me sentó, me dijo el apóstol. ¿Qué querés hacer, Nacho? Nada, apóstol. Le digo, está todo bien con usted. Lo quiero mucho, pero yo quiero hacer la mía. Bueno, andate, me dijo. Yo estaba chocho. Dije, ahora mi mamá no me molesta más. Algo es la mía. No, mi mamá siguió molestando. ¿Pero qué llevó eso? Yo siempre que venía acá, porque me tenían obligado, capaz que más de un joven hoy sabe que le pasó eso o le está pasando eso. ¿Sí? Mirá, allá hay una mano levantada. Gracias. ¿Se acuerdan cuando el apóstol decía todas las bendiciones? ¿Se acuerdan? Es 2005, capaz 2006. Yo tenía unas ganas de hacerlo, pero por orgullo contra mi vieja no lo quería hacer. No lo quería hacer, no lo quería hacer. Y esa, capaz que era algo simple, ¿no? Pero eso de aprender que yo tenía todas las bendiciones, que yo era bendito, de que Dios me había dado a mí lo mejor, me hizo a mí cambiar. Ese día, cuando volví a mi casa, yo no quería decir nada. Yo estaba estudiando afuera, me quería ir y chao. Cuando volví a mi casa dije, no, esto va a cambiar. Yo quiero vivir lo que está enseñando el apóstol. Yo quiero estar en eso. Y volví, ¿sí? Volví y cambié. Cambió mi mente. Y desde ese momento yo empecé a mirar para atrás. Yo digo, el apóstol siempre fue por más, el apóstol Kim también, siempre vivieron bien. Seguro que tienen días malos. Yo no estoy todo el día con ellos, no conozco su intimidad. Pero yo siempre que los vi a ellos, los vi con felicidad. Siempre los vi con felicidad. Al apóstol Kim, si hay algo que me encantaría hacer como ella, la frescura. Todos los días fresca, todos los días feliz. ¿Días malos tendrá? Seguro que tendrá días malos. Y capaz que son más malos que los míos. Pero ella está siempre feliz porque tiene seguridad, tiene una creencia fuerte. Sabe quién es Dios, lo saborea todos los días, lo descubre todos los días, lo siente todos los días, está en contacto todos los días. Entonces yo tengo que aprender lo mismo que vivieron ellos, vivirlo para mi vida. ¿Amén? ¿Amén? Hay algo que una vez escuché del apóstol. Dios me dio la salvación a mí. ¿Sí? Dios me cambió la vida, me hizo santificación, redención, justificación, me dio todo. Pero el que me ayuda a caminar en eso es mi apóstol Kim y mi apóstol Martín. ¿Sí? Entonces yo tengo que pensar. Yo estoy en el lugar correcto, escuchando lo correcto. Tengo fe en la palabra, sé que es verdad. Creo que estoy en el mejor lugar. Bueno, me tengo que dejar marcar por cada palabra que dicen ellos. Por cada palabra que dicen ellos. Mi creencia fuerte no nace de una canción, no nace de que puedo sentarme a leer la palabra, sino nace de la impartición que me dan mis padres espirituales. ¿Por qué? Porque ellos me traen la palabra a mi realidad, a mi vida. Y me la imparten, ¿sí? Y me la imparten. Y activan cosas que están dentro mío. Por eso es muy importante saber que el que más interesado está en que yo cumpla mi propósito, en que yo vive esa felicidad, son mis padres espirituales. Son mis padres espirituales. Me tengo que dejar marcar. Yo muchas veces no quería venir a la celebración, no quería saber nada. Y desde que empecé a descubrir, empecé a vivir, empecé a experimentar de primera mano, empecé a venir con ganas, con expectativa, yo veo lo que produce en mí. Yo veo el cambio en mi vida, ¿sí? Si a mí me conocen de antes y me conocen ahora, saben que hubo un cambio en vida. Pero solamente porque tuve fe en la palabra, fe en el plan de Dios, y siempre me dejé marcar por mi apóstol, y ya me iba a decir maestra, y mi apóstol Kim, siempre me dejé marcar. Entonces nosotros, cada vez que estamos en la celebración, la misma intención, dejarnos marcar, que nos activen algo, que nos activen algo. La expectativa cuando venimos a una celebración, que estén activando algo, que estén encendiendo, que estén encendiendo el fuego, que estén encendiendo el fuego. Amén. ¿Están todos bien? ¡Qué bendición la suya! Una vez me tocó enseñar en Costa Rica, estaba el equipador Marcelo de Leira, estaba el apóstol, el pastor Gustavo y el pastor Daniel. Bajé empapado. El pantalón, no sé si se acuerdan, el pantalón transpiraba, era impresionante, me tuve que cambiar. No, no me llevaron a cambiar, me dejaron así todo mojado. Y hoy estoy transpirando un poquito menos. La pastora Nora me mira y me dice dale para adelante y transpiro un poco menos. Pero es un privilegio poder saber que estamos en el lugar correcto, que estamos escuchando lo correcto, que estamos viviendo lo correcto. Hay un cambio para cada uno de nosotros, cada uno tiene su creencia fuerte y cada uno está desarrollando creencias fuertes en alguna área de su vida. Lo importante es que cuando lo miren a usted, estén viendo que usted está hablando, creyendo, diciendo, amando, igual que sus padres espirituales. Porque eso quiere decir que hay un reflejo, hay un reflejo. El ministro, el equipador, el que está al lado suyo, mirá, hay un reflejo. Ellos hablan igual, creen lo mismo. Me aman igual, me saludan igual. Son unas familias, son todos iguales. A nosotros los troianos dicen que somos como las ovejas porque somos todos iguales. Yo veo a mi hermana Laura, para mí no es nada que ver, yo soy morocha y blanca. Nosotros tenemos que ser iguales, somos de la familia. Somos de la familia cosecha mundial. Tenemos que ser igual, tenemos que ver a un ministro y ver a un miembro. Está hablando lo mismo. Me ama igual que me ama mi padre espiritual. Me saluda igual. Me imparte de la misma manera. Cree lo mismo que yo estoy creyendo. Me ayuda, me ayuda en mi creer. Amén. Amén. Yo creo que lo más importante es cuando una familia está fuerte. Una familia fuerte hace que ninguno de sus miembros caiga, se escape, se vaya, se siente mal. Y cuando hay un miembro que está mal, una familia fuerte lo levanta. Lo levanta. Nosotros como familia tenemos que estar expectantes. No tenemos que mirar solo lo que por ahí nuestros ojos naturales miran. Ah, el hermano se peinó el rayo al costado. Uno vino con sombrero. No. ¿Cómo estará Pablo? ¿Cómo estará Diego? ¿Cómo estará Jonathan? ¿Cómo estará María? Voy a saludarle. No la vi la celebración pasada. Con amor. Decirle, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No te estuve viendo. Quiero que estés acá. Somos familia. Somos hermanos. Lo que necesites estoy. ¿Sí? Veinte minutos de nuestra vida no nos cambian nada. Veinte minutos más, veinte minutos menos. Pero veinte minutos de amor impartiendo lo mismo que recibí mi padre espiritual a una persona que está pasando por circunstancias, le cambia la vida a ella y me cambia la vida a mí. Porque me está llevando a donde tengo que estar. En el plan de Dios. En el plan de Dios. Amén. 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 Saboreamos a Dios, ¿no? Lo conocemos a él. Yo cada vez que tengo intimidad con Dios, yo hablo de mi experiencia porque no le puedo mentir, ¿sí? Yo podría armar una predicación teológicamente capaz espectacular, pero sería mentira porque no la estaría viviendo. Hoy lo que les vengo a hablar es lo que vivo. Y con la sinceridad decirle que tengo que cambiar mucho más, tengo que vivir mucho más. Ahora, seguro que no soy más que ninguno de ustedes que están sentados. Pero quiero ir atrás de usted, ¿sí? Quiero ir atrás de usted. Quiero vivir igual que viví usted. Amén. Todo lo que yo miro, todo lo que yo veo, causa una imagen dentro mío, ¿sí? Causa una imagen. La televisión causa una imagen. Mis amigos que no conocen a Dios causan una imagen dentro mío. La persona con la que yo charlo causa una imagen dentro mío de mi vida cotidiana. Mis amigos con los que yo hablo que están en la visión causan una imagen dentro mío. La palabra revelada causa una imagen dentro mío, ¿sí? Lo que yo tengo que ver es qué imagen estoy creyendo, ¿sí? Si yo quiero buscar una creencia fuerte, ¿qué imagen estoy creyendo? ¿Qué es lo que está dentro mío que hoy está ardiendo, que me está dando seguridad? ¿Sí? ¿Estoy diciendo mucho sí? ¿No? Mejor así. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy teniendo una creencia fuerte? Porque mi creencia está basada en la imagen de una palabra revelada. Cuando viene algo a mi espíritu, una circunstancia, un problema, una mala noticia. Si somos ministro, un miembro que se nos fue del encuentro. Si somos equipadores, un ministro que se bajó. Si somos familia, un hermano que la está pasando mal. ¿Cómo nos damos cuenta cuando eso viene a nuestra vida? Si nos choca, si no lo aceptamos, si no lo queremos, si realmente queremos cambiar, tenemos esas ganas de cambiar esa situación, empieza a arder, ¿sí? Arder. Cuando digo arder, son esas cosas, ¿vieron cuando no pueden contenerse de hacer algo? No pueden contenerse. Yo quiero cambiar esto, yo quiero, no quiero vivir esto, no quiero vivir esto. Cuando viene enfermedad y yo tengo una imagen de palabra revelada que me dice que yo soy sano por la seriedad de Jesucristo, choca dentro mío, choca dentro mío. Yo fue, hace unos años atrás, yo vivía con infecciones de garganta. Tengo testigos de mi familia, vivía con infecciones de garganta. Un día el apóstol juró, nunca más. Y de vez en cuando, no le voy a mentir, viene, viene, viene a molestarme, viene a decirme, estoy acá, ¿eh? ¿Te das cuenta? Estoy acá. Y yo le digo, no, no estás. Y empiezo, empiezo. No podés estar, me sanó Dios, me sanó el apóstol, le impartió. No podés volver, no podés volver, no podés volver, no podés volver, no podés volver. Capaz que está un día, capaz que está dos. Pero más de cuatro no pasa, que yo crea. Más de cuatro no pasa. Vienen reportes negativos, viene un problema económico. No, no podés estar, no podés entrar. Yo me hice una imagen de que tengo una economía fuerte, yo me hice una imagen de que por lo que pasaron mis padres, yo no voy a pasar de lo por lo que pasaron mis abuelos, yo no voy a pasar, yo voy a pasar lo que pasó Dios, lo que pasó Jesús acá en la tierra, que tenía recursos. Viene esa circunstancia y choca contra mí. Pero si yo me hice una imagen de lo que dice la tele, si yo me hice una imagen de lo que dicen mis amigos que no creen lo mismo que yo, si yo me hice una imagen de religión, por ahí cuando viene pobreza, viene un problema económico, yo digo, será la voluntad de Dios. A veces gano, a veces no, como decían los Mambrú, los que son jóvenes como yo se acordarán. A veces gano. Por algún lado va a venir lo bueno, ¿sí? Me empiezo a acostumbrar. Me empiezo a acostumbrar. Y realmente lo que Dios me dio es para que yo me acostumbre a lo que está en la palabra, a lo que dice la imagen correcta. Si yo quiero ver cuál tiene que ser mi creencia correcta, tengo que venir a la palabra revelada. Tengo que venir a la palabra revelada. Por eso, en medio de una circunstancia, es muy difícil formar una creencia fuerte. Yo la creencia fuerte la tengo que formar cuando todo está bien. Cuando todo está bien. Cuando estoy caminando en paz, cuando está todo tranquilo, cuando me siento bien, cuando me siento relajado, ahí tengo que formar creencia fuerte. En el día malo es muy difícil. ¿Vieron lo que pasa cuando una persona se está ahogando? Dicen que viene el salvavidas y el guardavidas. Y lo noquea. Para que no moleste más, se quede quieto y se lo pueda traer hasta la costa. En el momento de circunstancia estamos a los manotazos, viendo cómo podemos resolverlo. Viendo cómo podemos zafar. Viendo de qué no podemos agarrar. Viendo de a quién podemos sacarle algo para beneficiarnos nosotros. Pero si yo en el momento que estaba todo bien, formé mi creencia fuerte. Empecé a ver, me formé la imagen de la palabra. La puse en mi mente, la llevé a mi corazón. Cuando viene la circunstancia, choca. Cuando viene la circunstancia, choca y la rechaza. No la quiero ver, no la quiero vivir. Problemas matrimoniales, problemas familiares, hijos peleados, hermanos peleados. Problemas económicos, no llego a fin de mes. Problemas de enfermedad, que se enferma un hijo, se enferma el otro, me vivo enfermando. Yo no lo quiero vivir, no lo quiero vivir. Y empiezo a formar esa imagen. Cuando todo está bien. Cuando todo está tranquilo. Cuando el mar está calmo. ¿Sí? Esa es la garantía del éxito. Esa es la garantía del éxito. De que cuando venga algo malo, yo voy a estar tranquilo. Voy a estar seguro. ¿Sí? Ya quería agarrar otra vez la palabra. ¿Cómo voy? Voy bien. Hay algo que es muy importante. Estamos viendo fe en la palabra. Fe en el plan de Dios. Aceptar cada consejo y cada activación que hacen nuestros padres espirituales de nosotros. ¿Sí? Una imagen correcta cuando anda todo bien. Y hay otro factor que influye en mi creencia fuerte. Que es la conciencia. Conciencia del conocimiento de mí mismo. ¿Sí? ¿Qué conozco yo de mí? ¿Cómo me conozco yo? ¿Sí? ¿Cómo me conozco yo? ¿Qué digo yo de mí mismo? Hay una realidad. Dios dice algo de mí. Mis padres espirituales dicen de mí lo mismo que está acá. Lo mismo que está acá. ¿Sí? Yo nunca recibí de mi apóstol y mi apóstol Kim y mi apóstol Martín. Nunca recibí. Nacho, vos estás pecando como... Estás errando mal. Nacho, lo peor que nos puede haber pasado es haberte metido a vos acá adentro. Nunca me dijeron nada de eso. Y yo no he hecho todo bien, como quizás lo hizo usted. He errado en muchas cosas y he cometido muchas cosas mal. De hecho, siempre me hablaron con amor. Siempre me llevaron a amar. Creo que de la persona que más recibí... Te amo después de mi esposa, porque si no me quedas mal. Es de mi apóstol, ¿sí? Apóstol Martín. En el WhatsApp todo el día, ¿sí? Dios es lo mismo. Pero, ¿qué conocimiento tengo yo de mí? Hay dos conocimientos que puedo tener. Una es conciencia de pecado, ¿sí? Y otra es conciencia de justicia. La conciencia de pecado me da un conocimiento de mí mismo, de fracaso, de derrota, de que volví a pecar, de que no soy merecedor. De que lo que dice Dios de mí, no es para mí porque yo no estoy viviendo lo que Él vive. Porque yo no estoy haciendo lo que Él quiere. Porque yo no estoy caminando como Él quiere. ¿Sí? Conocimiento, la conciencia de pecado, siempre viene para sacarnos de nuestra naturaleza. ¿Sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Casi todos, ¿no? Casi todos somos hijos de Dios. Si yo tengo esa conciencia de hijo, ¿sí? Esa conciencia de justicia, voy a caminar de una manera. Pero cuando estoy en la conciencia de pecado, camino de otra manera. Y el que se salió de esa conciencia fui yo. Por lo que conocí de mí mismo, por lo que creí de mí mismo, por lo que hablé de mí mismo. ¿Sí? Y eso me estás alejando no solo de mi relación con Dios, no solo de venir a escuchar la palabra, no solo de venir a recibir impartición para activar cosas en mi vida, sino de mis creencias. ¿Sí? De mis creencias. ¿Por qué? Porque yo no me creo merecedor. Si volví a pecar, si volví a fallar, si volví a mentir, volví a matar, no porque es muy fuerte, pero volví, volví a pecar. Volví a pecar, lo volví a hacer y me empiezo a alejar, me empiezo a alejar, me empiezo a alejar. Porque dentro de mí hay un conocimiento de mí mismo de que soy en pecado, no cambio más, lo vuelvo a hacer. ¿Sí? ¿Saben qué? Hay una conciencia y un conocimiento de mí mismo que es un conocimiento de justicia. Un conocimiento de que soy igual a Dios. Un conocimiento de que todos mis pecados fueron pagados con la sangre de Jesús. Que Dios dio a su hijo para que a través de él yo esté santificado, justificado y redimido. Por mis pecados no se puede poder, no se puede volver a pagar al mismo precio. Ya se pagó por mis pecados. Ahora yo tengo que caminar, ay casi me caigo, yo tengo que caminar en ese conocimiento de justicia. ¿Cómo camino en ese conocimiento de justicia? Si voy muy rápido me avisan, grítenme. ¿Cómo camino en ese conocimiento de justicia? Volviendo a lo que, siempre a lo que estábamos hablando del principio. Fe en la palabra, fe en el plan de Dios. Y empezar a saber qué habla Dios de mí. Él dice que yo soy justo. Él dice que no le debo nada. Que él quería mi vida, yo se la di. Él a cambio me da su reino, me da todo. ¿Sí? Entonces yo comienzo a vivir en lo que Dios quiere que yo viva. Y empiezo a creer lo que Dios quiere que yo crea. Vamos a ver un versículo. Un versículo, me salió religioso. Tito 2.11. Tito 2.11. De lo que es este conocimiento de justicia. Este conocimiento de que soy hijo de Dios. Lo que cantábamos soy. Soy hijo de Dios. Identidad correcta. ¿Y todo bien? ¿Están divertidos? ¿Tan bien? Por favor digan que sí. Tito 2.11 dice, yo lo voy a leer en otra versión, acuérdense. Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios, que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle el respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Cuando yo tengo esa conciencia de justicia, me empiezo a alejar del pecado. Como hoy el pecado me empezaba a alejar de la conciencia de justicia, la conciencia de justicia me aleja del pecado. ¿Por qué me aleja del pecado? Porque yo me doy cuenta que pecar no lo disfruto, el pecar no es de mi naturaleza. Dios está dentro mío, Jesús está dentro mío, su espíritu. Él no pecaba, yo no peco. Ya se me quitó el deseo, no lo necesito, no la paso bien, no lo quiero hacer más. Y entonces me empiezo a dar cuenta que mi vida está cambiando. Que yo estoy empezando a vivir otra trayectoria. Que ya el pecado cada vez está más lejos de mi vida. No voy a ser mentiroso, yo peco, ¿sí? Yo peco, yo hablo por mí, yo peco. A veces me enojo, a veces digo una palabra que no tengo que decirla, lo quiero cambiar. Cada vez trato de hacerlo menos. Pero cuando yo lo hago, me arrepiento, lo arreglo con Dios y yo sigo. Yo digo, esto no me va a sacar de mi creencia, esto no me va a sacar de mi identidad, yo soy hijo de Dios, él me amó, él me aceptó, él pagó un precio por mí, yo sigo. No quiero que ese pecado, que esa mínima cosa, que eso que cometí, me ate a una vida que Dios no la programó, Dios programó felicidad. Entonces yo me alejo de eso, me alejo del pecado. Muchas veces, muchas veces, el pecado no es que nos ata porque lo repetimos, sino nos ata porque nos miente, nos dice esa conciencia, ese conocimiento de mí mismo. Pecaste, Nacho. ¿Qué vas a declarar? ¿Qué te vas a poner a creer? No te das cuenta, le erraste. Hay algo que a mí me pasa muy seguido, el otro día lo compartía con los amigos del equipo. Yo cometo muchos errores con el auto, no sé por qué, pero cometo errores con auto. Mando mensaje y choco, abro el teléfono y me voy a la banquina y choco, miro allá y choco, me meto donde no me tengo, y choco, siempre choco. Y algo que a mí me puede pasar cualquier cosa que no me cambia, pero cuando me la pongo con el auto, me enloquezco, me enloquezco. No se me crucen porque me enloquezco. El domingo me pasó. Y cuando termino de hacerlo, que una pavada, no me pasó nada, fuerte. Al auto sí, a mí no. Cuando termino de hacerlo me doy cuenta que yo mismo estaba diciendo, ¿qué pavo? ¿Otro error cometiste? Perdón que dije pavo, pastor. No pasa nada, es un ave. Es un ave. Es un ave. Podría haber dicho otra cosa, me salió el ave. Enseguida que lo hago, mi identidad se empezó a ir de esa conciencia de justicia. ¿Por qué? Porque en vez de pensar en que era un pecador, empecé a pensar, Nacho, otra vez lo mismo error. No soy un tipo concentrado. ¿Dónde tenés la mente cuando maneja? Encima mi esposa, si hay algo que sabe encarrilarme, es cuando ando mal en auto. Estás con el celular, estás cambiando la música, estás buscando un city. Todos los errores, me lo saca todo. Y yo no le hago caso. Si le haría caso capaz que me iría mejor. Entonces en ese momento me empecé a ir. Me empecé a ir, era el domingo, después tenía que venir a la celebración a coordinar. Me tuve que entrar en la ducha, bañarme un ratito. Pero ¿qué pasa? ¿A qué voy? A veces no es el pecado lo que te saca de la conciencia. A veces es tu propia conciencia que estás formando una identidad que no es la correcta, que no es lo que Dios dijo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está que nosotros tenemos que estar atentos? Yo tenía una seguridad, una confianza de que yo era una persona que hacía lo que Dios quería en el tiempo que Dios quería. Esto fue una pavada. No me podía sacar de mi identidad. No me podía robar lo que yo estaba creyendo. No me podía robar lo que yo estaba pensando de mí mismo, lo que piensa Dios de mí, lo que piensan mis padres espirituales de mí. Entonces tuve que enseguida cortar eso y volver. Volver a la misma creencia, volver a la misma confianza. ¿Sí? Muchas veces nosotros perdemos el tiempo. Lo digo por mí, muchas veces yo pierdo el tiempo por creencias equivocadas. ¿Sí? Por creencias que no son lo que tienen que ser. Pero cuando yo tengo una creencia fuerte, cuando tengo mi identidad correcta en que soy un hijo de Dios, que Dios, yo le di mi vida, entramos en pacto. Mi vida por su reino. Entramos en pacto. Él pagó el precio. Yo vivo en justicia. Yo lo amo. Yo disfruto de sus beneficios. Yo disfruto de vivir en amor por Él. Yo disfruto de creerle a Él. Empiezo de vivir en una expectativa de fe. ¿Sí? Una expectativa de fe. ¿Por qué? Porque yo cada cosa que voy a estar haciendo, la voy a estar haciendo con el pensamiento de Dios, porque soy justo, pienso igual que Él, soy su hijo. Sé que lo que hablo, porque formé creencias fuertes, suceden. Y sé que cada cosa que estoy haciendo está formando resultados alrededor mío. Está formando resultados alrededor mío. ¿Por qué? No porque yo soy el santo que no le erro, que no hago nada mal, y que soy el mejor y me visto igual que el pastor Daniel, y estoy siempre acá. No. Porque yo estoy viviendo lo que viven el pastor Daniel, la pastora Nora, nuestros apóstoles, lo que vivió Jesús. Porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, creyendo lo que tenemos que creer, y sabiendo que estamos formando un ambiente, un ambiente de fe, un ambiente de una expectativa de fe. Que donde vamos, sabemos que lo que mandamos la palabra, esa palabra no vuelve vacía y nos trae el resultado. El apóstol Kim siempre habla de de repente. Habla de repente. Yo quiero vivir en esos de repente. Y le decía a Dios, ¿cómo vivo en esos de repente? Cuando tu expectativa de fe es las 24 horas, Nacho. Mi expectativa de fe no es siempre las 24 horas. Yo muchas veces me olvido de lo que yo estuve declarando por la mañana, y cuando comienzo el día, bueno, estoy en el negocio, o estoy acá, o estoy allá, estoy haciendo, y me olvido que yo quizás dije, no, hoy declaro que una persona que no conocía, nos vamos a juntar, nos vamos a hablar, hoy yo declaro que va a venir un negocio nuevo para poder hacer. Y cuando empecé a vivir el día, ese ambiente de expectativa lo perdí, porque empecé con mis actividades, ¿sí? Yo tengo que estar en un ambiente de fe, que hace un ambiente de expectativa, que hace un ambiente de repente. Amén. Un ambiente de fe son que lo que yo declaro sucede. Un ambiente de expectativa es que donde estoy, algo de lo que Dios planeó lo voy a vivir. Ni un ambiente de repente es que no me pierdo nada. No me pierdo nada. Yo no me empiezo a perder nada. A donde voy, a donde voy, vivo algo de lo que es Dios. Si no tengo un resultado para mi vida, produzco un resultado de la otra persona. ¿Por qué? El bien del justo alegra la ciudad. El bien del justo alegra la ciudad. ¿Cuántas personas nos chocamos en la calle que tienen una enfermedad, que tienen un problema, que están separados, que están mal con sus parejas, que están enfermos? ¿Cuántas oportunidades tenemos para producir un resultado? Lo mismo que hacía Jesús. ¿Cuántos momentos tenemos al día? Millones. Millones. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Resultados continuos. Resultados continuos. Resultados continuos. ¿Amén? Voy muy bien, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Gracias. Quiero, para ir terminando, como diría el pastor Daniel, quiero hablar de seis características de una persona segura, ¿sí? Y esto sí, va en serio, voy a ir terminando. Nosotros ya vimos cómo formábamos creencias fuertes, que eran con imágenes que sacábamos de la palabra revelada, de lo que es la palabra, de lo que Dios dice para nosotros. Sabemos que teníamos que tener fe en la palabra, fe en el plan de Dios, escuchar a nuestros padres espirituales, que ellos activen cosas, dejarnos marcar, escuchar. ¿Amén? Ahora vamos a ver seis características de una persona segura. Que seguro, vale la redundancia, ustedes lo son. Seguro que ustedes lo son. Estoy más que seguro que todos somos personas seguras. Pero hay algo mejor. Cuando yo vivo en la seguridad, cuando yo vivo en la seguridad de Dios, puedo ser una persona segura, no solo para mí, sino para la persona que estoy a mi lado. Para mi hermano que está acá y para la persona que no conoce a Dios que está fuera. Que necesita, que realmente necesita un cambio, que realmente necesita una palabra de Dios, que realmente necesita que yo le cambie la vida. Amén. Vamos a ver la primera característica de una persona segura. Sabe que la palabra es verdad. Sabe que la palabra es verdad. ¿Cuántos dudamos de lo que está escrito acá? ¿Alguien duda? Levante la mano y nos vamos todos. Nadie duda. Nadie duda que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque se viene viviendo hace más de 2.000 años. ¿Sí? Y hace más de 2.000 años hay personas que dan testimonio que están escritos en la palabra de Dios y que nos han hablado a nosotros que por creer en la palabra y las promesas que estaban escritas vivieron los resultados que ahí están escritos. Entonces nosotros conocemos que es verdad. Sabemos que lo que Dios dice pasa. ¿Sí? Va encaminado del primer principio. Si la palabra de Dios es verdad, lo que Dios ha dicho, que pasó, que pasa y que pasará. Nunca lo dudamos. Otra característica. No duda del amor de Dios. Nada lo hace cambiar. El amor de Dios es absoluto. Algo absoluto no cambia por las condiciones que pasan en el exterior. No cambia por lo que yo vivo. Cuando yo creo en el amor de Dios sé que viene un problema familiar un problema de salud no digo, Dios, sos malo. No. Dios es amor. Dios es lo mejor. Pagó el precio, sacó a su hijo, lo puso arriba de la mesa por mí. Más amor que eso no me puede demostrar. Él no me tiene que demostrar nada en amor. Porque él es amor y lo dio todo. Entonces yo desde esa seguridad que él me está amando constantemente yo puedo decir, esto que vino no es por vos, Dios. No viene de vos, Dios. Y si no viene de vos, Dios, no es para mí. Porque yo vivo solo tu plan. Vivo solo las cosas que vos dijiste. Porque yo formé creencias fuertes de tu palabra no creencias fuertes que no están en tu palabra. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta. Estoy seguro del amor de Dios. Estoy seguro de su amor. Amén. Amén. Es bueno Dios. Amén. Cuarta característica. Y yo creo que acá, yo me veo reflejado. ¿En la cuarta? No. Primera, sabe que la palabra de Dios es verdad. Segunda, sabe que lo que Dios pasa, sucede. Tercera, tiene confianza absoluta en el amor de Dios. Me salté en los números. Perdón. ¿Está todo bien? Uno, dos y tres. Pelo, pelito, eh. Me hacían jugar a mí. Y era varón. Tenían tu hermana mujer. Qué garrón. Mi hermano varón no me dan bolillas. Nunca me llevaban a pescar, nada. Yo afiraba el anzuelo y nunca me llevaban a... Mi hermano Franco me llevaba a jugar fútbol y se volvía antes porque se peleaba con alguno. Ay, la pasaba mal. Ah, la pasaba mal, la pasaba mal. Lo agarré a mi papá cansado, pobre ya del sexto, ¿sabés qué? Me compró la pelota a penalti y me dijo, anda al parque y hacete amigo. No, no me podía pasar eso. No la pude estrenar a la pelota. Todavía la tengo. Entonces, cuando ven acá a mi hijo, yo voy a jugar con él. No tengo chance. El cuarto principio. Nada lo hace cambiar. Nada lo hace cambiar. Después lo voy a desarrollar. Junto a los tres últimos, lo voy a desarrollar al final. El cinco de una característica de una persona segura. No se mueve por emociones. No se mueve por emociones. El sexto principio y final. No renuncia, no abandona. Una persona segura. No renuncia, no abandona. Vuelvo al principio a la característica cuarta, porque yo dije que por ahí en las últimas tres primeras yo me veía reflejado y era en lo que yo estaba trabajando, en mi creencia, en mi seguridad. Y por ahí ustedes se ven también en algún aspecto de estas tres características reflejados. Y quiero que hoy nos vayamos convencidos de que somos una persona segura y que no hay ninguna característica, no hay nada que nos pueda sacar de la seguridad en Dios, en su plan, en las palabras de nuestros apóstoles y en la palabra que Dios dijo de nosotros. Amén. El principio cuarto dice, característica cuarta, ¿a quién nada lo hace cambiar? Yo me preguntaba, ¿a quién nada lo hace cambiar? ¿Quién es una persona tan segura que vos estás declarando soy el sano y vienen y te dicen tenés cáncer? Vamos a lo fuerte. Vamos al plato fuerte. ¿A quién nada lo hace cambiar? De esa seguridad y sanidad. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero vamos a aprenderlo y a partir de ahí va a empezar a ser fácil. Reporte, sea el reporte que venga, yo voy a estar seguro. Vamos a Gálatas. 3, 23 al 27. Yo quiero que nada me haga cambiar de lo que dijo Dios. Ni reporte, ni problema. Yo hay algo que declaro... No la quiero matar a mi esposa pobre, pero la voy a matar. Ya te amo, Male. Después te compro lo que quieras. Pero me viene el ejemplo justo. Perdóname. La voy a poner colorada. Mira para allá. Mi esposa es algo que me pregunta constantemente... Te amo, Male. Constantemente me está preguntando todo. Me duele la panza. ¿Será que tengo... Me hace trabajar en la fe? Es mi complemento justo. Yo cuando me casé, el apóstol nos hizo hablar y yo le dije que era mi complemento justo. ¿Por qué? Porque somos tan desiguales que siempre nos juntamos en el medio. Siempre hay que negociar. Siempre hay que negociar. Estamos criados de diferentes maneras. Ella llegó a la palabra de grande. Yo la viví de chico. Tengo religión que tengo que cambiar. Ella no conoció la religión. Ella se crió en el campo y yo me crié en la ciudad. Todo es distinto. Pero somos complementos justos. Somos complementos justos. Yo sin ella habría un montón de cosas que no hubiese vivido. Y si es que ella sin mí habría un montón de cosas que no hubiese vivido. Entonces, cuando yo hablamos dijimos, somos el complemento justo. Entonces, ¿qué pasa? Ella constantemente me está diciendo cosas que ve que están mal. ¿Sí? Y muchas cosas yo tengo que ir constantemente pensando, no, no puede ser. Lo sacar nos va a dar, nos va a ir bien, nos va a ir mal la cuenta del banco. Tac, tac. Y yo por ahí me veo medio como Rocky Balboa que siempre estaba nocao y después, bum, levantaba. Yo siempre me veo guay. Yo digo, uy, de esta me tengo tac, tac, me agacho, me agacho, me muevo, me muevo. Y por ahí, zac, le saco la mía. Yo dije, no, esto va a salir bien. Y ahí, y ahí, eso me ayuda a mí. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que estar muy despiertito. Porque si me caigo yo que soy la cabeza del hogar, y esto se lo dio un consejo a los hombres. Si nos caemos nosotros que somos la cabeza del hogar, se cae todo. Se cae todo en la familia. Es muy importante que nosotros como hombres estemos con creencias fuertes. ¿Por qué? Porque hacemos que nuestro hogar, pase lo que pase, si nosotros estamos fuertes, no se va a caer. ¿Sí? No va a haber nada que pueda entrar. Gálatas 3, 23 al 27, se los dije. Acuérdense que se los voy a leer de otra versión. Dice, antes de llegar la fe, la ley nos custodiaba, el antiguo pacto, como prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe, el nuevo pacto. Ahora que ha llegado la fe, no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos ustedes son hijos de Dios en la fe por Jesucristo. Porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos en Él. Amén. Revestidos en Él. No solo estoy vestido sino estoy revestido. Como es Él, soy yo. La misma imagen que tiene Él, la misma característica que tiene Él, las mismas características tengo yo. Si yo soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. Entonces, si Él tiene un rey, si Él tiene un reinado, si Él tiene cosas, si Él formó cosas, si Él hizo la plata y el oro, si Él hizo la sanidad, si Él hizo la familia bendita, si Él hizo la economía bendita, yo como heredero no tengo otra opción que me baje lo mismo, que mi herencia sea la misma, que lo que viva sea lo mismo. No hay grises en esto. Los grises los pongo yo con mi creencia fuerte. Pero ¿cuál es? Si Él es rey, yo soy su hijo. Si Él tiene todo, ¿yo cómo tengo que tener? Todo. Porque Él no se lo gastó, no lo derrochó, Él me lo dio a mí. Me pidió mi vida, yo le di mi vida. Pero mi herencia es esa. Entonces, cuando viene una circunstancia y yo estoy en esa identidad, mi creencia fuerte, ¿cuál va a ser? No es para mí, no lo voy a vivir. Tendrá que ser temporal, tendrá que pasarse, tendrá que ir. En mi casa esta enfermedad no la quiero, este problema no lo quiero, esta economía no la quiero, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque estoy confiado, es como cuando estamos, cuando el hijo del pastor Daniel, el auto C4 lo tiene que manejar él. Si Él es el hijo. Esa seguridad. Si yo soy el hijo, la plata y el oro, ¿de quién es? Es mía. Si yo soy el hijo, bien y riqueza, ¿dónde tiene que haber? En mi casa. Si yo soy el hijo, la canasta y la artesa de mazal que tiene que estar siempre llena, ¿de quién va a ser? Mía. Amén. Si yo soy el hijo y él hizo la sanidad, pagó el precio por su hijo para que sea sano, ¿la sanidad de quién es? Es mía. Pero ¿cómo nos vamos a escapar de eso? Porque no creamos la imagen correcta, esa creencia fuerte. Cuando yo la formo, no hay cosa que me pueda venir a mover. Yo digo, no, esto es mío, es mío, es mío. Mi papá lo compró, lo hizo, lo formó, lo pagó para que yo lo viva, para que yo lo viva. Entonces esa creencia fuerte tiene que estar siempre. Nada me puede cambiar de lo que Dios dijo de mí, de lo que Dios creó para mí, de lo que Dios hizo para mí. ¿Amén? La cinco. No se mueve por emociones. No se mueve por emociones. No me quiero mover por emociones yo tampoco. No me quiero mover por emociones, ¿sí? Yo no me quiero mover por emociones. Voy a poner un ejemplo. Bueno, a mi familia, a mi papá un día le hicieron una enfermedad y mi esposa, un amor, te estoy matando. Me decía, Nacho, hablá, decí algo, vos tenés que decir algo. Y yo le decía, no, yo no quiero decir nada. No me, no, 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 no. Está todo bien. Vos pensás que está todo bien. Vos pensás que todo pasa. No, Nacho, dale, Nacho. Pero vos no hablás, vos te quedás callado cuando tenés que hablar. No, vale, vos tranquila, está todo bien. Y eso me fue ayudando a mí. Y cuando yo lo vi a mi papá, pobre, lo mataba. Pero yo quería salir de esa situación, ¿sí? Cuando viene una imagen incorrecta, todo se te nubla. ¿Por qué? Porque estás viendo eso. Estás viendo eso, ¿sí? Cuando yo tengo una imagen incorrecta, estoy viendo esa imagen. Y tengo la imagen de sanidad acá, pero tengo la imagen de enfermedad acá. Entonces la estoy viendo. La estoy viendo esa imagen. Es real. Está acá parada sobre mi vista. Pero yo quiero ver otra. Yo quiero ver otra. No quiero que me mueva. No quiero que me mueva la emoción de que, ay, me quedo acá y no me puedo ir. No se me puede escapar. No. Ya está. Ya está. Se terminó todo. No. No. La emoción no tiene que activar en nada en mí. Ante una circunstancia y un problema. Mi creencia fuerte tiene que activar. No lo voy a leer. En Juan 11, 4, del 1 al 4, después repásenlo. A Jesús viene María y Marta a decirle, Lázaro está enfermo y está mal. Está complicado de salud. Va a morir. ¿Saben qué hizo Jesús cuando le dijeron eso? María y Marta dice la palabra que Jesús las amaba. A Lázaro Jesús lo amaba. ¿Saben lo que hizo Jesús? Se tomó dos días más para volver a donde estaba Lázaro. Porque estaba cumpliendo el plan de Dios. Dice, no, vamos a hacer así, así y después volvemos. Jesús no lo movió la emoción. Dijo, la enfermedad de Lázaro es para, lo voy a leer. ¿Cómo? No es para muerte. ¿Qué ardía adentro de Jesús? ¿Qué ardía? ¿Cuál era la emoción que ardía? La palabra. Lo que él estaba seguro que podía hacer. No movía la imagen de enfermedad. No lo puso triste la imagen de enfermedad. Lo tenía ardiendo la palabra. Yo dentro mío siempre la emoción que tiene que estar ardiendo es la emoción de la palabra. Ah, la palabra dice que no es para muerte. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Ah, la palabra dice que mi economía es próspera. No importa que Argentina, hay algunas decisiones económicas que se están tomando mal. Yo mi economía tiene que funcionar bien. No importa que las estadísticas digan que la inflación está subiendo. Mi economía está redimida por mi diezmo y a mí me tiene que alcanzar y me tiene que sobrar mes a mes más. No importa. No importa que cada vez se encuentren más enfermados y más personas se mueran por enfermedades nuevas. Jesús pagó por que yo sea sano. Y eso aún tiene que ser aumentado. ¿Cómo es aumentado? Yo sano a la persona que tengo a mi alrededor. No importa que cada día haya más problemas de jóvenes que son adictos. No importa que haya cada día más problemas de que jóvenes andan haciendo otras cosas. Mis hijos no van a cometer los errores que yo cometí y ni siquiera se van a atrever a cometer errores que hacen sus amigos. ¿Por qué? Porque mi familia es bendita, es salva. Yo y toda mi casa. Y ellos van a vivir en lo que yo les imparto, en lo que yo les activo, en lo que yo les doy. ¿Por qué? Porque yo formé una creencia fuerte y no hay imagen que me mueva de eso. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nada nos hace cambiar. Nada nos hace cambiar. Nada nos hace cambiar. Nada, 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 nada. No nos movemos de nuestra identidad. No se muevan de su identidad. Ustedes son hijos, son herederos. No se muevan por lo que ven. Que arda la palabra dentro de ustedes, que arda lo que el apóstol le dijo, nuestro apóstol Martín nos dijo que arda eso siempre, que no arda ninguna circunstancia. Y la número 6. No renuncia y no abandona. No lo voy a leer porque no quiero robarle más tiempo. Génesis 17, del 1 al 9. Léanlo cuando están en su casa. De la fe de Abraham se habla en hebreos. Cuando se habla de la fe, se pone a la fe de Abraham y a la fe de Sara como ejemplo. Se ejemplifica de la fe de Abraham y de Sara. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Han leído esos versículos de Hebreos 11, creo que es. De ellos se ejemplifica. ¿Saben qué? Dios les tuvo que hablar a Abraham tres veces. Tres veces les tuvo que hablar. Dios a Abraham recordarle cómo era su promesa y en más, darle más característica de lo que era su promesa para que Abraham se diera cuenta de que con Sara tenía que hacer a su hijo. ¿Sí? Tenía que formar su descendencia. Tres veces le habló Dios. ¿Sí? ¿Renunció a Abraham? ¿Abandonó? ¿O le dijo en la tercera a Dios? A Dios le dijo, Dios, ya está. Tiene 99 años. Es estéril. Fue estéril. Será estéril. Yo soy un hombre grande. Ya está. No hay posibilidades físicas de que podamos tener un hijo. Ya está. La descendencia, todo bien. Se terminó. Ya hice a Ismael y bueno. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Le dijo así? ¿Abram? No. Sino que creyó. Creyó. Dios le dijo, hicimos un pacto. ¿Tú? No. Yo y tú. Dios se puso primero. Hicimos un pacto nosotros dos. Y ese pacto, yo te dije que te iba a bendecir en gran manera. Que iba a ser una descendencia de ti. Que iba a ser más hijos que las estrellas que puedas contar en el cielo. Que dije que te ibas a ser un hijo con Sara. Yo te lo dije a vos. ¿Sí? ¿Cuántas cosas nos habló Dios a nosotros? Y hemos renunciado en este tiempo. O nos hemos olvidado. Y capaz que Dios nos dijo, serás salvo tú y tu casa. No hay enfermedad que te pueda destruir. No hay problema que se pueda levantar contra tuyo. No hay enemigo que se pueda levantar frente a ti. No hay problema de trabajo que se pueda levantar contra ti. No hay problema, no hay circunstancia económica. No hay préstamo. No hay nada que te pueda apretar. No hay nada que te pueda molestar. No hay nada que se pueda cortar. Lo que yo te dije a vos, te lo dije yo a vos. Y si yo te lo dije y si vos lo crees, y si vos me crees, lo cumplo. Porque mi palabra no vuelve vacía. ¿Cuántas nos dijo Dios cosas? Yo creo que a todos los que estamos acá y somos hijos de Dios, Dios nos ha dicho cosas. ¿Y saben qué le está diciendo Dios a usted? Te lo dije yo a vos. Yo hice el pacto con vos. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Créeme a mí que yo te lo voy a dar a vos. ¿Sabés por qué? Porque mi palabra no vuelve vacía. ¿Sabés por qué? Porque yo no soy un Dios mentiroso. No soy un Dios que me pueda arrepentir. Lo que yo dije en mi palabra, te lo dije yo a vos. Y yo te lo quiero cumplir. Yo me quiero vestir de gala para regalarte. Yo me quiero vestir de gala para llenarte de resultados. Yo me quiero vestir de gala para que esa circunstancia salga de tu vida. Yo me quiero vestir de gala para que vos puedas vivir toda la felicidad que yo tengo en mi reino y te lo di a vos porque sos mi hijo y sos mi heredero. Amén. Pero una persona, una persona, sí aplauda, aplauda, aplauda. Aplauda y póngase de pie. No renunciemos y no abandonemos. El pacto lo hizo Dios con usted. ¿Sí? Dios con usted. No se arrepiente, no cambia y está convencido de que se va a vestir de gala. Mañana, pasado, el año que viene o cuando sea, se va a vestir de gala para cumplir lo que te prometió. ¿Y sabe qué? No lo suelte, no lo largue, no cambie su creencia, forme esa creencia fuerte. En la justicia me paro, soy heredero y lo quiero, lo tomo. No me puedo alejar de acá. No me puedo ir de la felicidad que Dios ya planeó, ya la formó, ya la quiere en mi vida. Él está diciendo, ¿cuándo, Nacho, te vas a dar cuenta que el reino es para vos? Que el reino te lo quiero dar, que todas las promesas son para vos, que es salvo, que eres salvo, que eres santo, que te hice justo, te hice igual a Jesús. No tenés pecado. Te amo igual que a mí, a mi hijo. Estás aceptado igual que estás aceptado a tu hijo, mi hijo. Dios nos ama. No nos podemos escapar de eso. No nos podemos escapar porque lo hizo Él con nosotros. Jesús, Dios me dice a mí, no te podés escapar, Nacho, porque yo lo dije. Yo lo dije. Amén. Amén. Yo quiero que si hoy usted se encuentra en alguna de esas tres características de una persona segura que está por renunciar o abandonar, que está pensando que la imagen que tiene delante suyo no la puede cambiar, yo quiero que pase adelante, yo quiero que pase acá al frente, ¿sí? Si hay algo que lo está haciendo cambiar, si alguna emoción cambió su fe, su creencia fuerte, yo quiero que pase, ¿sí? Yo quiero que pase. Porque no soy yo, sino es Dios que le dijo, yo hice el pacto con vos. Yo te dije que vas a ser sano, yo te dije que vas a tener bendición, yo te dije que vas a tener prosperidad, yo te dije que te voy a sacar de donde vos estás. Si hoy está en un lugar que usted no quiere estar, Dios lo va a sacar, ¿sí? Dios lo va a sacar. Dios le va a cambiar. Dios le quiere cambiar la imagen, Dios le quiere cambiar. Dios lo quiere revestir. Le quiere hacer vivir lo que nunca vivió. Le quiere dar la felicidad que nunca tuvo. Lo quiere hacer sentir como nunca se sintió. Dios quiere darle todo. Si usted está por primera vez acá, lo invito, por favor, que pase aquí adelante. Solo unos minutos, solo unos minutos que vamos a estar. Pero queremos declarar por usted. Queremos que usted se sienta hijo como nosotros nos sentimos. Queremos que usted viva lo que nosotros vivimos. Muchas veces, quizás hoy usted está en lo que yo había hablado anteriormente. Está ahogado. El agua lo está pasando. Pero ¿saben qué? Ahora va a pasar un ministro. Le va a sacar esa imagen y le va a poner la imagen correcta. Le va a impartir de la imagen correcta. Y usted se va a ir de acá. Seguro que lo que lo está esperando en la casa, afuera o en donde sea, no le pertenece más. Le pertenece lo que está ahí escrito. ¿Amén? ¿Amén? Ministros, ustedes que tienen una creencia fuerte, ustedes que aman como Dios ama, ustedes que hablan lo que Dios habla, yo les pido, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo con nuestros hermanos, con nuestra familia. Vamos a ayudarlo para que tenga la misma seguridad que nosotros tenemos y que vivan los mismos resultados que nosotros vivimos. Porque somos una familia que nos aseguramos que ninguno de nuestros hermanos caiga, se pierda o la esté pasando mal. ¿Amén? Pasen, pasen ministros. Pasen ministros. No se queden ahí. No se queden ahí. Ministros mujeres. Ministros mujeres, ministros de jóvenes, de niños, de lo que sea. Pasen. Te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Sos el invitado especial en esta celebración. Sabemos que lo que tú haces, nada ni nadie lo cambia. Y queremos quedar marcados a fuego, quedar marcados a fuego en esta celebración. De que no haya ninguna creencia que nos pueda sacar de lo que vos nos diste. Si usted está ahí, parado en su asiento, comience a darle adoración a Dios. Comience a agradecerle por los milagros que van a suceder a través de sus manos. Por las personas que van a ser cambiadas por su impartición. Por los muertos que van a resucitar. Porque eso lo dijo Dios para usted. Que usted va a resucitar muertos. Entonces se empieza a agradecerle a Dios por los muertos que va a resucitar. Por los enfermos que van a ser sanados. Por los cautivos que van a ser liberados. Por esas enfermedades que ya no tienen más cura. Y Jesús dijo que tenían cura, que Dios dijo que tenían cura. Comience a darle gracias a Dios. Comience a darle gracias a Dios. Porque cuando usted se encuentre con una persona con una circunstancia, usted la va a cambiar automáticamente. Porque formó ese ambiente de fe, de expectativa. Amén. Te adoramos, Señor. Sos lo mejor. Gracias, 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 Señor. Gracias porque un día pensaste en mí y me hiciste tu hijo. Me diste todo. Me diste todo. Gracias, Señor, porque un día me viste igual que tu hijo. Me vestiste igual que tu hijo. Me hiciste tu hijo. Me diste tu nombre. Me diste tu apellido. Me diste tu herencia. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Que no me va a hacer cambiar nunca. No me va a dejar mirar ni a diestra ni a siniestra. Solo te voy a mirar a ti. Solo te voy a mirar a ti. Solo te voy a mirar a ti, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo te alabo, Señor, te exalto, te doy gloria y honro. Sos lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor que me pudo pasar. 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 Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias. Porque de tu plan, de tu felicidad, de tu camino, de tu verdad, no me quiero mover ni me voy a mover de lo que estoy viviendo hoy, de lo que estoy experimentando hoy. No me voy a mover. No me voy a mover. Voy a ir por más. Voy a seguir conociéndote a ti. Voy a seguir saboreándote. Voy a seguir descubriéndote. Voy a seguir reconociéndote. Voy a seguir recibiendo de tu palabra lo que hice hasta el día de hoy. No cuentas. Yo quiero hacer más cosas. Yo quiero hacer más cosas. Yo quiero hacer más cosas. Si tu palabra dice que a mí me puede seguir gente que no conozco, yo quiero que me sigan. Yo quiero que vengan a mí. Yo quiero que vengan a mí. Usted, si nos está viendo por internet, y en este momento está con una enfermedad, con una circunstancia, con un problema, ¿no puede cambiar su creencia? Nosotros, acá, como familia, desde acá, queremos decirle que el pacto es lo que Dios preparó para usted. Todo lo que Dios predestinó para usted. Toda la herencia que Dios tiene para usted es lo que usted comienza a vivir a partir de hoy. Si es de Olavarría, el domingo venga. Conózcanos. Escúchenos. Dios, disfrute lo que nosotros disfrutamos. Amén. Salúdese, salúdese con su hermano, con su familia. Abrácelo, dígale que lo ama, que no lo vio la semana pasada, que no estuvo en contacto. Tome el tiempo de estar con una persona que no conoce, con una persona que no sabe de qué encuentro va, pregúntele, interactúe. Somos una familia y disfrutemos de eso. Amén. Amén. Por sobre todas las cosas, gracias por haberme escuchado. Gracias por ver un saludo. Amén. Gracias.